Música Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo a los mexicanos Puedo estar sin duda en los ojos igualito que la... Música Música Déjame que te diga la gloria de mi sueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la camina Déjame que te cuente mi bella Ahora aquí aún perfuma el secreto Ahora que aún se me sigue un sueño del viejo puente del río y la camina Seguir menos y rosas en la canta Pero se ha caminado la puerta, la puerta de la caneta De la mamá rizcura, lo que a su razón de la mamá Toma de mi sangre y el pecho de la mamá De puente a la laverna Porque el nudo piedra lleva por la piedra que se estremece En el río de sus cadenas Me cogía la risa de la risa del río Y al río de sus cadenas De puente a la laverna Déjame que te cuente mi bella Ay, déjame que te diga la gloria de mi sueño A ver si así te pierdas el sueño El sueño que intento dejar los sueños del río Las vidas de la visura quedando de caneta Adocada con las vidas, patizando su río A compra de nuevo el puente y el carácter a la vela Y arriba con la casa da su paso con la vela Y recuerda que... Las pines en el pecho y rosas en la gana La rosa caminaba en la flor de la caneta De una nueva lizcura y a su paso tocaba La aroma de mis cintas que tiene un pecho que va De puente a la laverna Menudo que la lleva por la perera Que se estremece a la rueda de sus cadenas Me cogía la risa de la risa del río Y al viento la lanzaba De puente a la laverna